Porque lo pidieron mucho, vamos a hacer este video de Tag del Norte. Él va a seguir jugando su juego. Como que aquí nada está pasando, porque esa fue la única manera que él accedió de grabar el video. Y yo le voy a hacer la pregunta y él va a responder como que no quiere la cosa, ¿ok? Este es el segundo video que grabamos, porque el primero no salió bien, porque hubo una persona que no paró de hablar en ningún momento y dañó el audio. Pero ahora no pude convencerlo de que lo mire fijamente a la cara. Él se siente mejor jugando, sin mirar para allá. Yo quisiera que me mate. Pero vamos a hacer el Tag del Norte. No se sientan ignorados, esta fue la única manera que él te hizo acceder para grabar el video. Así que vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo tú y yo tenemos saliendo juntos? 8 horas. ¿Son 9? ¿Qué sé yo? ¿10 o 8? ¿9 o 10? Something like that. ¿9 o 10? 10, 10, 10. Ok, ok. ¿Nuestra primera cinta? ¿En el cine? ¿En el cine no fue? Bueno, sí, esa fue nuestra primera cinta. Sí, sí, no. No, esa no fue nuestra primera cinta. ¿En Pixar o de? Sí, en Pixar o de. ¿En Pixar o de? Entonces, en la Pixar, él escribió en la inicial de nombre de él. Y la inicial era de nombre de Concarazones. Yo me acuerdo que tú lo hiciste, no lo niegues. No lo niegues, que tú lo hiciste. Él me estaba soluciendo, no teníamos nada en ese momento. ¿Dónde fue nuestro primer beso? Eso yo no me acuerdo. En la galería de tu casa. ¡Tien! Tú me robas tu beso a mí. No, no, no. Yo voy a hacer la historia. Yo voy a hacer la historia. Yo invité a una amiga que se quedara en la casa. Porque yo no quería darte un beso. Adime, ¿te acuerdas? Ella duró tres días dormiendo en mi casa. Y cada vez que él llegaba en la noche, porque él trabajaba y me visitaba de noche. Ella siempre se ponía como en el medio para... Pa' qué no me diera un beso, porque yo no me voy a dar un beso a la frente de ella. Pero el tercer día, él fue más hábil que nosotras dos. Y le digo, dime, por favor, ¿te puedo buscarme un vaso de agua? ¿Tú te acuerdas? Y ahí tú me agarraste ahí, me dite un beso. ¿Dónde nos conocimos? En un rato de los ríos. Sí, pero ya tú tenés mucho tiempo conociéndome. Sí. Pero dile, dile a él que tú me acosabas. Sí, yo te acosabas. Pero dile historia. Pero no soy mí. No, dile historia. No, que yo te veía siempre en mi casa. Y tú no sabías. Ajá. ¿Y qué tú pensabas cuando tú me veías? Tú eras rara. ¿De verdad? ¿Qué tú eras rara? Tú no pensabas que yo era rara. Tú pensabas que algún día tú quisieras que yo te hiciera casa, pero que tú sabías que yo no te iba a hacer casa nunca. Pero tú me veías también a mí, así que... Yo ni siquiera te veía. Está bien, yo también te veía. Éramos como dos acosadores, pero ninguno de los dos lo sabían. ¿Sabías que era él o ella cuando la conociste? No. Yo sí. Ni aún así, porque yo estoy diciendo que yo sí. Tú puedes decir que tú sabías que era ella. Sí, yo sabía. Ahora sí, porque yo lo dije, ¿verdad? Yo no entiendo mucho la pregunta. ¿Cómo que sí desde el primer momento tú sabías que tú querías que yo fuera tu novia? Claro. Ah, pues entonces la respuesta es sí. Y también yo sabía que yo quería ser tu novia desde el primer momento. ¿Tenías alguna tradición o rutina? Sí, en mi casa, hasta que yo le echara. ¡Diablo! Él parecía que no veía la hora de irse. Y yo empezaba a traerle puya de que era tarde, que tenía que acostarme y aún así. No era tú. ¿Y quién? Mamá. ¿Qué era lo que ella te decía? No, ¿qué va a jugar? A Jesús. ¿Ah, sí? ¿A lo obligado? Sí, ¿a lo obligado a qué? ¿Odias a alguno de sus ex? Sí. Sí, para... Yo no conozco ninguno de ellos. ¿Qué pregunta? ¿Qué comida ha pasado? Sí. ¿A ti no te gusta? ¿Cómo que me lo gusta nada? ¿Pero pisos? Sí, yo solamente amo la pizzebra. ¿Qué size yo soy en zapatos? Sí. Ah, es el que me lo trae como me quiera. ¿Qué yo colecciono? Pintalabia. Mi zapato. ¿Qué comerías a diario si yo pudiera? Piso. Sí. ¿Qué tú haces que yo desearía que tú visitas? Repetir. Sí, definitivamente. Y... ¿Cuál es mi bizcocho favorito? Eh... El de carámaros de fijo. Sí. ¿Qué yo podría hacer durante horas? Mucha de teléfono. ¿Tenemos alguna tradición o rutina? Dormir mucho. Aparte de dormir mucho, porque sí, duermos mucho. Yo creo que yo sé cuál es la tradición nosotros. ¿Sí o no? No, mira. No venga a tatuar el pino. Él siempre hace eso. Y es porque me acostumbro a hacer eslamo. ¿Qué verdad? Yo creo que esa es la tradición. Y joderme en el teledorno. ¿Verdad que sí? Moletarme. Y hacerme coquilla y tumbarme de la cama. Claro. Voy a poner un clip ahí. Las cosas que él siempre me hace. Y dame, la otra pregunta es, ¿nuestro primer viaje a dónde fue? A... A cumpleaños de Yodami. Sí. Nos fuimos para un hotel. Y ese fue el hotel más divertido del mundo entero. Que el gerente pasó una noche en la habitación y nos iba a sacar. ¿Por culpa de quién? De él. Él se puso a hacer desorden en toda la habitación. Y nos iban a sacar a todo el grupo. Eramos grupo del colegio. Sí, pero eran felices. Eramos felices, claro que sí. Pero tú ya habías salido del colegio hacía como un cuánto año, dos años, Ofredo. No. Dos años. Entonces, como él no tenía ya el grupo del colegio, pensaba que él pertenecía a un grupo del colegio. Y él quería estar en todos los paseos. Y tú te lanzaste en el lanzamiento de nosotros. Él llegó en el lanzamiento de nosotros sin ni siquiera ser parte de nuestro grupo. Pero fui yo que lo hice en el entero. Pero no era tu lanzamiento. Tu lanzamiento había pasado ya hacía dos años. Pero lo hice en el otro. Y te lanzaste dos ex. Yo no tuve lanzamiento. A Jesús. ¿Qué suelen ver en la televisión? Vengo a mi hogar. Sí, es verdad. Eso se pasa el día entero viendo eso. O si no, nosotros vemos siempre películas. Todas las películas parecen súper interesantes y son súper buenas. Yo casi nunca lo entiendo, pero te digo que sí. Eso hace que nuestra relación funcione. Todo. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Y qué desearía que no hiciera? Yo desearía que él no pasara tanto tiempo jugando de eso. ¿Y tú qué desearía que yo me hiciera? ¿Eh? No sé. Piénsalo. Nada. ¿Cómo que nada? ¿O sea, te gusta todo lo que yo hago? Sí. Ay, qué bello. O sea, no como el Google. Ajá. ¿O tú dijiste que te gusta ahora mismo? Yo nunca lo he... Esto ha sido todo... Sí, ya no me hagas una pregunta. Es que no es una divertida, tú eres muy aburrido. Tú no quieres mirar la cámara porque te da vergüenza. Tú no vas a ser un YouTuber. Realmente. No. Esta es la primera vez que tú sales un video y también serás la... Y será la última. Sí. ¿Qué sí? Pero el público te quiere. Ellos quieren verte más seguido. Eso no importa, que te maten. Pero la persona que me lo saben es el tag del novio, pero ya nosotros no somos novios. Nosotros somos... Esposos. Esposos. Así que vemos en la próxima. Bye. Despídete. Bye. Pero míralo. Goodbye, mi amigo. Míralos.